y esta sí es la última de este bloque es posterior, es del siglo se funda en el 200 y pico antes de Cristo pero después fue una biblioteca consagrada a obras cristianas bueno, más de 30.000 manuscritos los tres padres se les llama, ¿cómo llaman a estos? los padres ahora no me acuerdo Basilio, Jerónimo de Estridón y Gregorio Nación Ceno y otras autoridades de la iglesia la primitiva iglesia cristiana que se estudiaron aquí la ciudad de Cesarea Marítima fue ciertamente una ciudad muy importante también Orígenes es uno de los dos padres de la iglesia, los dos únicos que no han sido hechos santos por herejes uno fue tertuliano otro fue orígenes es decir, eran cristianos predicados a las mismas cosas pero con variaciones de opinión y al final pero están reconocidos como padres de la iglesia Orígenes y tertuliano son los dos únicos y con esta cerramos el bloque de la tierra de Canaán y Mesopotamia un tiempo anterior a las bibliotecas en un sentido moderno más próximo al que nos ocupa aquí está Cesarea esto es Galilea Judea el mar muerto y estas son las vistas de los restos de la ciudad romana esto es un anfiteatro esto es un anfiteatro esto es un anfiteatro esto es un anfiteatro ¿qué tal hay? ¿qué tal?